... Siempre nos ha interesado el tema de la mujer y hace cinco años ya dedicamos una portada y una gráfica y una inspiración en la mujer que reclamaba su espacio en la sociedad y ahora pensamos que ese espacio en muchos casos ya lo ha conquistado entonces hemos querido coger el lema de la Revolución Francesa y cambiarle la última frase en vez de fraternidad, cambiarlo por diversidad para que sean las tres ideas, frases o objetivos que las mujeres dominando el mundo o ejerciendo el poder puedan ayudar a cambiar la libertad, la igualdad y la diversidad Cuando conducen un coche respetan el código de circulación y para las mujeres embarazadas el pasajero es la vida ¡Mi cuerpo no es un coche! ¿Pero qué viene esto? ¡Cochista, cabrón! Película inaugural La Belle Saison que es una película de una directora ya reconocida en el mundo del cine LGBT que se llama Corsini y que va a estrenarse en cines de todo el país pues la semana siguiente a poder verse en el Faller el día de la inauguración una película que habla del feminismo y de la revolución un poco cultural, social, sexual de las mujeres en el París de los años 70 muy combativa, muy interesante y que refleja muy bien aquella época que pienso que es muy interesante para toda Europa y en la que se conquistaron un montón de derechos que todavía hoy se ponen en cuestión con lo cual es una película muy, como diría yo, procedente en estos momentos después tenemos Teo Yugo que es una película muy esperada premio del público en el Festival de Berlinale es una película complicada, difícil pero que creo que es la mejor película que va a pasar por el Faller este año y que yo recomiendo a todo el mundo que la vea una historia impresionante de amor contada en dos actos completamente diferente uno del otro el primero es un acto, el primer acto digamos que se rueda dentro de un club nocturno de París, mucho ruido, mucha gente y el segundo acto es puro silencio las calles de París a las 5 de la mañana los dos protagonistas que salen del club y les pasa pues el resto de la historia de la película una película súper valiente y yo creo que es la mejor de este año después está Tomcat que es una película de Austria que ganó el premio Teddy en la Berlinale también de este año a la mejor película de ficción y cuenta una historia muy íntima entre una pareja feliz que vive en Austria, en Viena los dos profesionalmente muy asentados una vida muy chula, director de orquesta uno y en músico el otro y que hay un pequeño incidente muy íntimo y muy familiar que rompe toda su relación y que sostiene el drama de toda la película muy buena también luego tenemos una película muy friki que creo que puede gustar mucho a la gente más joven que viene de Israel y que se llama Flores de Mazapán y que es el primer largometraje de un músico que tiene muchas canciones, videoclips y que ha rodado muchas pequeñas piezas audiovisuales pero este es su primer largometraje y es muy muy friki es una mezcla entre Pedro Almodóvar y Xavier Dolan con decorados y reales fotografías que las va pasando el propio director para cambiar de escena pero con un guión y un digamos como un atrevimiento y un humor muy interesante él se llama Adam Calderón y vendrá a presentar la película y a pinchar en una de las noches de fallo y luego hay documentales interesantes de muchos países diferentes de Kenia por ejemplo de Sudáfrica tenemos también documentales de Latinoamérica que cuentan un poco realidades más duras que lo que es la ficción la realidad de colectivo LGBT en países difíciles donde todavía tienen que luchar simplemente por reunirse o por abrir un local o por simplemente existir el mundo es un animal que se acercie el cuestionero en el que estábamos en hogar y que estábamos en el cuestionero voy a andar en algo así muy movidos, muy coloridos, muy atrevidos. Recuperemos también la tradición, en una otra sección que se llama Més curts al FIRE, la tradición de poner curts antes de los largos metráticos. Así que es una ocasión muy buena de poder proyectar, exhibir películas feitas a Cataluña, a España. En este sentido, tenemos muchos largos metráticos aquí. Tenemos Vainilla, por ejemplo, tenemos Alex y Eric para siempre, tenemos en la Azotea, que es un comentario así sobre la infancia, que está durante bastante a los festivales de todo el país.